Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el primer video tutorial de cómo dibujar de una serie de tutoriales que será cómo dibujar la figura humana. Vamos a comenzar por el rostro en un plano frontal. Comenzaremos simplemente con un círculo que no tiene que ser perfecto, ni mucho menos, porque son trazos que solo nosotros veremos. O sea, es la arquitectura del dibujo que es simplemente para nosotros usarlo como guía. Bueno, comenzamos con un círculo que dividiremos al medio. Vamos a utilizar aproximadamente la medida de medio círculo y se la agregaremos aquí abajo. Ahora nos basaremos solamente en esta recta. En este segmento de recta. Y lo dividiremos al medio. Aproximadamente. Insisto que no tiene por qué ser líneas perfectas ni medidas a regla. Luego que dividimos este segmento de recta al medio, lo volvemos... Ahora esto lo volvemos a dividir al medio. Y una vez más, volvemos a hacer lo mismo. Ahora, este segmento de recta también lo dividiremos. Aproximadamente, esa línea será la de la boca. Y usaremos esta intersección con el círculo para bajar una línea hasta ahí. Luego, haremos dos líneas... Que nos darán la mandíbula y la pera. Pueden ser similares en tamaño. Estas líneas un poquito más chicas la pera nada más. Luego que tenemos esto... Un poquito más arriba, haremos las cejas. La línea de la nariz la utilizaremos para las orejas. Las orejas vienen de las cejas hasta la nariz. Recordemos que esto es una cara, un estereotipo estándar, básico. Solamente para que podamos usar estas técnicas. Bueno, luego que tenemos esto, usaremos de aquí a aquí, esta línea hay que dividirla en cinco ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí dejaremos aproximadamente el tamaño de un ojo en el medio. Luego, de aquí a aquí, vamos a dividirlo en líneas similares. Y ahí tenemos el tamaño de nuestros ojos. Aquí recomiendo el uso de fotos no para copiar. Porque si simplemente copiamos, no estamos aprendiendo. En este caso, el ojo tiene una forma similar a esto. Aquí la pupila y el iris tienen que verse escondidos por el párpado. Luego, vamos a hacer algo similar a eso. Luego haremos las cejas. Estas líneas que tracé en un principio nos van a servir como parámetro, como guía, para que no nos quede un ojo o una ceja más arriba que la otra. Insisto con el uso de fotos para aprender la forma de la anatomía. Bueno, esta línea no va a ser donde se apoye la punta de la nariz. En esta línea apoyaremos las fosas nasales, pero la punta de la nariz estará más arriba. La punta de la nariz la ubicaremos un poquito más arriba. Aquí, esta línea va a ser la de la boca. Yo particularmente, generalmente, dibujo la línea del labio de arriba. nunca en un nombre uno esta línea. Sino que sencillamente la apoyaría aquí abajo para que no parezca delineada. Aquí en la mitad de esta línea vendrán los fómulos. Recuerden que esta es la estructura del dibujo, no la línea final. Aproximadamente en la mitad de estas dos líneas haremos el crecimiento del pelo. Y ahí tenemos las líneas básicas para poder comenzar a dibujar nuestro rostro y darle la línea final. Haremos la línea final ahora. Recomiendo siempre aquellos que son derechos comenzar con el ojo que vemos a nuestra izquierda. ¿Por qué? Porque podemos ver y comparar mientras hacemos el otro ojo. Si hacemos este primero vamos a taparnos con la misma mano cuando dibujemos el otro y vamos a tener que correr la mano para visualizar a este. Entonces, por eso recomiendo comenzar con el ojo que vemos a nuestra izquierda. se me quedó un poquito entonces luego nosotros cambiamos las líneas que no nos hayan gustado o que lo queremos estilizar. Estoy haciendo una línea final muy rápida solamente para que el video no se me haga demasiado largo. y recuerden que estamos haciendo una cara bastante estándar que no no está demasiado estilizada ni tiene mucha personalidad por decirlo así. Bueno, aquí redondeamos los bordes no vamos a hacer un trabajo final porque no es la idea en este caso la idea es sencillamente que vean como usar la parte técnica como verán le voy dando forma a mi gusto no exactamente como como indique en el dibujo de abajo porque solamente lo que vamos a utilizar son las proporciones de la línea de abajo y ahí tenemos aproximadamente el rostro terminado después en otros videos vamos a hacer estudio de luces y recursos para darle volumen a la cara entonces bueno ahora procederemos a utilizar las mismas técnicas pero vamos a achicar esto para dejarlo por ahí pero vamos a hacer un medio perfil pero usando las mismas técnicas recuerden que comenzamos con un círculo en este caso en vez de dividir al medio el círculo vamos a hacer como si fuera una cinta sobre un globo que cae pero las medidas que vamos a tomar serán las mismas aproximadamente el tamaño este de medio círculo lo vamos a agregar abajo aquí vamos a dividir también al medio lo que sería este segmento de recta y aquí vamos a hacer nuevamente lo mismo dividimos al medio nuevamente al medio nuevamente y esta parte de aquí la dividimos al medio entonces imaginen que esto esta curva de aquí tiene que acompañar lo que sería esta curva del círculo de aquí vamos a sacar la mandíbula que llegará hasta aproximadamente la altura de la boca luego un poquito más arriba hacemos las cejas y recuerden que la oreja va desde la altura de las cejas hasta la nariz bueno aquí aquí teníamos ahora los cinco ojos que iban a estar dentro de esta línea hay que tener cuidado porque al estar rotado el ojo no está de frente ahora está ahora está al estar rotado este ojo no va a tener el mismo tamaño que este por lo tanto vamos a hacer aquí de más chico a más grande entonces procederemos a hacer aproximadamente en la mitad de esta línea en la mitad del dibujo procederemos a hacer el ojo insisto con el uso de referencias de fotos no para copiar sino para aprender la forma real de la anatomía pero no es que queramos utilizar para copiar porque de esa manera no vamos a recordar luego tratemos de aprender cuando copiemos con la intención de aprender que no es lo mismo de copiar y pretender que quede igual a no importa si nos queda igual o no pero aprendimos como era la anatomía recuerden que estas líneas no tienen que ser perfectas pueden ser sucias pueden ser poco acertadas de todas maneras no es el dibujo final es donde nosotros vamos a buscar vamos a tener mil errores y vamos a buscar la anatomía correcta bueno una vez que tenemos esto procedemos a hacer la boca también no va a ser el mismo largo esto de aquí con esto de aquí no va a ser bueno y básicamente vamos teniendo ya nuestra estructura del rostro esto requiere obviamente mucha práctica requiere estudio agarren fotos tomen fotos busquen diferentes tipos de ojos diferentes tipos de narices para ir teniendo recursos y no siempre terminar haciendo la misma cara bueno y ahí tenemos nuestra estructura donde donde podemos comenzar a trabajar sobre ella esto todo este trabajo no les tiene que llevar mucho mucho tiempo sino que tiene que ser algo muy dinámico mientras más dinámico sea mejor les quedará insisto con que pueden ser líneas sucias es su dibujo no lo verá nadie son solo para ustedes como mencioné en otro video en un video anterior son básicamente las líneas es el plano del arquitecto las líneas azules de洗 eso no es esto solamente lo hago para que entiendan el volumen y como he dicho si ustedes tienen esta parte correcta después el estilo puede gustarle a la gente o no pero nadie les va a poder decir que el dibujo está mal hecho siempre y cuando a nivel técnico es como una casa puede gustarnos o no pero si la arquitectura estaba hecha de manera correcta está hecha manera correcta no podemos decir que está mal hecha esto es exactamente lo mismo puede gustar el estilo que hacemos o no pero las líneas estructurales son correctas las proporciones están correctas por lo tanto el dibujo está bien no haré trabajos de sombra de luces y sombras en este momento porque no es lo que me interesa en este tutorial sino estas líneas básicas que les van a permitir comenzar a familiarizarse con las técnicas bueno bueno dejaré el vídeo por aquí cualquier duda que tengan no duden en comentar me tomare el debido tiempo en responderles lo más claramente posible y bueno nos vemos en un siguiente vídeo donde rotaremos un poco más y haremos un poco más complicado el proceso de estas técnicas así que bueno practiquen las para un lado y para el otro hasta que dominen fácilmente la técnica me refiero a esto y bueno cuando dominen esta parte podrán pasar a un siguiente vídeo bueno me despido por ahora saludos para todos y estén al tanto de los próximos vídeos tutoriales que pasen muy bien